Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Quiero en tus manos abiertas Nacer de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Y solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más esto CC por Antarctica Films Argentina